Hola a todos, estamos en una nueva serie donde como se ve en pantalla es un análisis sobre jugadores SIF Bueno, más que nada para facilitar a la gente que quiere comprar a lo mejor un jugador IF Y no sabe si realmente va a valer la pena las monedas Bueno, en el primer capítulo voy a hablar sobre Stegen SIF El portero del Borussia Mangladbach, algo así Portero bastante joven, aquí vamos a ver la información general Como ven, el precio es de 20 a 25 mil monedas Creo ahorita por lo de los totis y todo eso ha bajado el precio Ya anda como en 22 mil, cosas así, 18 mil Ya depende de subastas, cosas así Pero bueno, la verdad que tiene muy buena pinta en mi opinión Si ven las estadísticas, tiene 88 de reflejo 84 de estirada, 81 de parada, 82 de colocación Un portero bastante balanceado Y bueno, les voy a poner aquí unas atajadas que ha hecho conmigo Y bueno, en un momento volvemos ¡Gracias! 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 Y bueno, ya después de haber visto a Stegen en acción Yo le doy una calificación de 9 de 10 Y bueno, sus ventajas Yo creo que tiene unos reflejos excelentes Lo que más destaca de él Yo diría que está por los 90 Es una colocación muy buena Como vieron, en tiros de esquina Es muy sólido Stegen Tiene una muy buena salida con el pie Y la desventaja, la retención Créanme que yo a veces la siento muy muy mala Por abajo de los 75 Inclusive Palacio Palacio, el del Inter Le doblaba las manos a Stegen Y creo que no tiene más de 80 de potencia de tiro Palacio Y bueno Como nota final Merece la pena Si, vale la pena Si o no Yo creo que sería un sí condicional ¿Por qué? Porque es algo caro 20 mil monedas que te desembolsas Por un portero Que es un portero O sea Hay opciones mucho más baratas en la Bundesliga Como Weiss o Adler Y creo que Stegen Si quieren un equipo totalmente de IF Creo que Stegen vale la pena Pero solamente si quieren que sea totalmente de IF Si quieren un equipo más bien competitivo Creo que vale más la pena Weiss O como les digo Adler Inclusive Neuer Si tienen el dinero Es mejor Neuer Créanme Y bueno Espero que les haya gustado Si Si quieren algún jugador Pónganlo en los comentarios Yo voy a ver si lo puedo hacer Y bueno Un saludo Y nos vemos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!